Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti Y entonces me vuelvo a un novio que tú tienes y el espíritu no lo quieres Primero tomaste, luego llamaste Y en medio de indirectas calentaste la situación Y yo tranquilo en la habitación No lo esperé de ti Te dejé de que era no nada que ni me tente Ahora te pregunto, ¿por qué sigues conmigo? Si no te llame con esas de aquí no te vas a ver Y me calienta la mirada que no te sale conmigo Si tú no te vas a volver ¿Por qué sigues conmigo? Si no te llame con esas de aquí no te vas a ver Si no te llame con esas de aquí no te vas a ver Te comas una luna, no sé lo que tú deseas No sabes las cositas que te deseas Tal vez sea tu parte tu pensieras Comen comida caliente que te comienes Baby, ¿por qué tú sigues? No me voy a ir del pari Si no te llame con esas de aquí no te vas a ver ¿Por qué sigues conmigo? No me voy a ir del pari No te llame con esas de aquí no te vas a ver Baby, ¿por qué te sigues ahí? Te hay incómoda Escúpate con mi cama, pa' mi culpar Espera la vista y no te dejai A la gente no pasa bien No pasa bien, no pasa bien Te hay incómoda Y si por qué no te causan Volvemos en la habitación Por una cierta satisfacción Pa' ir que sigas conmigo Si no da chama y comenzaste La gente no pasa bien No hay que no pala y conmigo La gente no va a saber cómo Si quieres la salvación volver No pasa bien Por que sigas conmigo Si tienesiek mi cama는 No pasa bien No pasa No pasa Si morras y no te boardsa No pasa bien No pasa bien No pasa bien Gracias por ver el video.